Hola, buenos días, un día más aquí, las entrevistas. Hoy nos hemos ido de la isla, nos hemos ido de la isla y nos hemos cruzado el charco en dirección a Barcelona. Ahí tenemos un gran amigo, un gran amigo del line dance, un profesor como la copa de un pino, un amigo de las islas de Mallorca y de Menorca, todos lo conocemos. Y él es Juan Aranda. Juan Aranda, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Saluditos desde aquí, desde la península. Muchísimas gracias. Y nada, que os he hecho un montón a faltar. A ver cuándo se para esto y volvemos a vernos y a bailar todos juntos. Así es, Juan. Todos echamos de menos poder juntarnos una vez más. Pero, sin embargo, soy consciente de que tú, Juan, desde Barcelona no has dejado que este confinamiento pare el baile, ¿verdad? Sé que has hecho un montón de cositas para hacer que la gente que te sigue aquí en tu rucha pueda seguir bailando, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos. Pues sí, desde el primer momento y alentado, obviamente, por todo lo que tú estás haciendo en la isla y todos los compis de la isla, que estáis a tope cada día ahí, que me encanta, que es un placer. Y eso, implicándonos a todos, pues desde el primer momento que dijimos, pues esto, de estar con nuestra gente porque no la teníamos y nos faltáis, y nos faltáis, pues no dudé ni un segundo en ponerme, pues eso, mi sombrero y tal y ponerme a dar clases, ¿eh? O sea que un placer total, ya que no tenemos a nuestros queridos alumnos y a toda nuestra querida gente y a nuestros amigos y a nuestros colegas, pues por lo menos esta es la opción que tenemos. No vamos a quedarnos parados. Seguimos bailando desde casa, pero seguimos bailando. Es verdad, Juan, es verdad. Además de estas iniciativas que creo, si no me equivoco, me corriges, porque ya sabes que my English is not very good looking, tienes un grupo que se llama Yellow Roses of Texas, ¿verdad? Que son las rosas amarillas de Texas. De Texas, efectivamente. Vale, ahí es un grupo que es público, si no me equivoco, que mandándolas a YouTube puede entrar quien quiera en ese grupo de amigos, porque al fin y al cabo es un grupo de amigos más. Y tú ahí, los domingos, a ver, escúchame, ¿qué haces? Te explico. Este proyecto de los Yellow Roses of Texas, para quien no lo supiese, pues lo digo ahora, aprovecho esta oportunidad. Yo estuve viviendo tres años en esa maravillosa tierra de Texas. Tuve el placer de vivir allí y ya me llevaba en mi alma este aspecto de cowboy que me veis aquí, que estáis acostumbrados a verme. Pero desde entonces, pues con haber vivido allí, todas las experiencias que yo viví allí, con el baile, con la música, pues lo quería un poco transportar aquí también, por supuesto. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues eso, que os encontré a todos vosotros por aquí y fue un placer compartir vuestro line dance con el country que yo ya conocía y aprender todos juntos de todos y formar esta gran familia que hemos formado, que la verdad es un honor y un placer pertenecer a ella. Entonces, este proyecto, mi querida amiga y compañera de baile, Rosa María Castro, me lo propuso. Pues hace ya un año y pico, un año y pico, me dijo, Juan, oye, que tengo una proposición que hacerte. Yo le dije, oye, no será indecente porque no está uno para ese plan. Y entonces, pues de seguida me dijo, pues que quiero montar una asociación de country, que tú seas el instructor y tal, que nos des clases. Y pues, ¿cómo me iba a negar? Pues por supuesto, allá vamos. Y con el impulso de Rosa, con el impulso de todos los miembros de la asociación, allá vamos adelante, cada vez somos más. Estamos, pues eso, encantados de poder bailar. Y ahora, pues desde el confinamiento, no nos queda otra, como decimos, pues que poder hacer las clases desde la página de Facebook, que está abierta a todo el público. Everybody's welcome. Todo el mundo está bien recibido. Que tenemos el honor de tener coreógrafos también internacionales. Aparte de los nacionales, tenemos varios coreógrafos internacionales. Yvon Berhagen, Rob Fowler, y unos cuantos más. Y esperemos que cada vez, pues eso, esto sea un poco todos, la unión de todos, todos conjuntos. Iremos, pues, a más. Y nada, que estoy muy contento que hacemos las clases. Hago estas clases los domingos, cada tarde a las seis. Y eso, pues, que os espero aquí en mi casa, desde mi casa, pues a bailar un ratito. Qué bien, qué bien, Joan. Te estaba escuchando, te estaba escuchando y me estaba diciendo, qué suerte tenemos de tener profesionales como los que tenemos, que nos llevan a disfrutar de esta manera de lo que es el line dance. Además, me gusta mucho un tema que has tocado, que es la asociación country. Porque la gente desconoce mucho, ¿vale? La gente dice, no, es que a mí no me gusta el country. Realmente, sin ánimo de ofender, muchas veces esto es como un poco de incultura musical, ¿no? De hecho, a mí me pasó cuando yo llegaba a este mundo, también les conocía mucho. Y me acuerdo una vez que hablando contigo, precisamente, me explicaste lo de Nashpop, de las nuevas músicas que vienen desde Nashville, si no recuerdo mal. Nashville, Nashville, la cuna del country, efectivamente. Y que realmente es un, no sé si voy a hablar bien con terminología, un pop country que es muy bailable y muy, 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 muy chulo. Muy chulo, ¿verdad? Un dinámico, con músicas que, pues, no desmerecen. Todo es música y todo es baile. En el baile acogemos a todo. A mí me encanta el country, pero me veis que me pongo a bailar una bachata y alucino. Me pongo a bailar un hip hop y alucino un funky. El baile es baile, la música es música, es internacional, es para todo el ser humano. Entonces, como tú dices, puede que la música country, sobre todo en nuestro país, pues se haya clasificado un poco para un sector de público más mayor y tal. Y no es cierto, no es cierto. Yo, como os digo, tuve la maravillosa experiencia cuando fui a Nashville o cuando me paseaba por los garitos de Texas o incluso en cualquier parte de Estados Unidos y veía toda la juventud bailando. Eso era una maravilla. Y me quedé flipando la primera vez que llegué a Fort Worth en Dallas, cuando vi toda la juventud, pues eso, entre 15, 20 y pico años, todos bailando esto y todos haciendo unas piruetas que yo flipé. Entonces dije, Tate, esto no es lo que nos están mandando allí, lo que nos están diciendo allí. El county es para todos, las músicas son preciosas. Tenemos músicas modernas, dinámicas y luego tenemos esas baladas que te traspasan el alma y el corazón. Me acuerdo la semana pasada que enseñaste el nightclub, es que vamos, esto tiene que gustar a todo el mundo, por supuesto, porque es música y es baile. Y eso nos une a todos, eso nos une a todos. Así es, Juan, así es. Me encanta oírte decir eso porque yo pienso lo mismo. Yo creo que el nightdance acoge a todo, a todo. Y el error es decir, yo soy country o yo solo me gusta el country, a mí solo me gusta el latino, a mí solo... Eso es el mayor error porque entrevisté a Vicky Gómez y le decía, digo, lo mejor que tiene el nightdance es el compartir. Si podemos compartir música, amistades, momentos y bailes, es maravilloso. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. Eso deja huella, pues aquí, en el corazón y en el alma, efectivamente. Y es un placer compartir todo esto con todos vosotros. Muy bien, Juan. Entonces, me quedo con el dato de que todos los domingos a las 6, en este momento de confinamiento, en el grupo de baile Yellow Roses of Texas. Lo he dicho bien, aunque me acercas. Vamos progresando, vas progresando. Vas, adecuadamente. Pues a las 6 allí siempre te podremos ver hacer esta clase robada, algo así, un poco un mix, ¿verdad? Y a la cita, a las 6 cada domingo por la tarde, efectivamente. Vale, Juan, pues yo... Me voy a centrar, básicamente, sí, en música country, como habéis visto estas últimas semanas. Y os voy, pues eso, pues con mi aportación, pues que conozcáis un poquito más este mundo del country, en el cual pues nos lo vamos a pasar muy bien bailando. Bueno, genial. Pues mira, yo soy Joan Morro, me despido de vosotros y os dejo los últimos segundos de la entrevista con este maravilloso profesor desde Barcelona, Juan Aranda. Juan Aranda, despídete. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nada, aquí estaremos, aquí en el cañón, confinados o no confinados, pero bailando hasta que nos vayamos de este mundo. Un beso y un abrazo para todos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.